¡Hola a todos! ¡Guau! Hoy tenemos un nuevo vídeo de Minecraft con Dani que no tiene micro hoy me he petado el micro a chavales mira, es que ¿qué has hecho aquí? esto fue en cámara, ¿vale? pero no se me cortó la grabación vale, lo vamos a hacer con un capítulo normal y caliente ¿vale Dani? ¡Dani no rompas tío! ¡Hasta la botella! ¡No, pero te voy a ver! ¡ ¿Pote que hay! ¡No, ven en mi mente, se queda, ¿eh? ¡No, pero te dará a la apariencia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un abrazo y adiós.